Hola, queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos Virales. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Los gestos de Ben Affleck para enamorar a Jennifer López, viajes relámpago de último minuto y un obsequio con 17 años de historia. La relación de Jennifer López y Ben Affleck sigue a paso firme. La nueva pareja, que terminó su compromiso en 2004, ha reavivado su romance 17 años después. Y, según cuentan las personas cercanas a las estrellas, tienen un largo camino juntos. Durante el fin de semana, el actor y director de Argo tomó un vuelo de Los Ángeles a Florida para pasar unos días con J. Ló, que se encuentra en la otra costa por temas laborales. En las imágenes, se puede ver a la pareja sonriente y disfrutando de su reencuentro tras varios días alejados. Una semana atrás, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación. Tras ese breve descanso, J. Ló viajó sola a Florida, donde alquiló una casa para ella y sus hijos. El ganador del Oscar está haciendo todo lo posible para ganarse de nuevo a Jen, dijo una fuente cercana a la pareja iNews. Ben se está esforzado para que funcione con sus horarios y J. Ló cree que Ben realmente ha dado un paso al frente y ama esta versión de él. Es reconfortante para ella y está muy enamorada. Se nota que ella está muy feliz, añadió la publicación. Afec, de 48 años, y López, de 51, fueron vistos juntos en un gimnasio el lunes en Miami y luego en la residencia de la cantante, que está acompañada por sus hijos Max y M. J. Lowe vive en Florida con sus hijos, mientras que el actor reside en Los Ángeles. El actor fue visto luciendo un reloj de cadena plateada que J. Lowe le obsequió cuando eran novios y aparece en el video musical de Jenny from the block que ambos protagonizaron cuando estaban juntos en 2002. Su relación terminó en 2004 tras cancelar su boda un año antes. El mes pasado, la pareja fue fotografiada en la mansión de J. Lowe en Los Ángeles, antes de partir hacia unas románticas vacaciones en el Yellowstone Club en Montana. La pareja se está tomando las cosas con calma, pero Jennifer está feliz y emocionada por su futuro juntos, según una fuente de la revista People. Mientras que la cantante disfruta de su romance con Affleck, Rodríguez dijo a través de Instagram que está comenzando un nuevo capítulo de su vida. Todo lo que no me sirva desaparecerá de mi vida, escribió en su mensaje el exjugador de béisbol. Estoy siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está llegando, añadió. Desde que rompieron su compromiso el pasado mes de abril, el deportista no se ha pronunciado al respecto ni ha concedido ninguna entrevista para hablar de lo sucedido. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!